Es decir, que en nuestro territorio, Argentina, nuestra nación, está pasando y si podemos mirar una mirada hacia el pasado, en un momento, un grupo de personas, de seres humanos se levantan bajo el nombre de una reordenación nacional para matar, para contrajar y para hacer desaparecer a seres humanos que nunca más eso pueda suceder Dios, en su decálogo, dice no matar Lo más importante en el suelo del planeta Tierra es el ser humano Nadie puede arrogarse el poder, el derecho y la autoridad de quitar la vida Ni uno mismo puede quitarse la vida a sí mismo porque Dios la da y Dios la quita En consecuencia, nadie, repito, puede arrogarse ese derecho y ese poder Dios no le da a nadie porque Él da la vida y Él la quita Lo más importante que Dios ha creado es el ser humano Entonces, hoy tenemos que padecer y recordar Hoy también estamos pasando a nivel global, mundial También una nación que se ha rogado el poder realmente, el señorío de poder invadir a un territorio y matar, ultrajar, violar Entonces, eso no puede suceder Eso Dios, la justicia de Dios se encarga de aquellas personas que se levantan contra el prójimo, contra el semejante y contra sí mismo nos levantamos para quitarnos quizá repetir nuevamente nuestra vida Lo importante que Dios ha establecido Es por eso que hoy recordamos a nivel nacional esta memoria que tenemos como seres humanos que Dios la ha establecido Dios la ha dado al ser humano La memoria, la inteligencia, la capacidad Es por eso que realmente sea un nunca más en este suelo argentino pero también en un planeta tierra y que el hombre, el ser humano pueda entender que nadie le ha dado poder, ni arrogancia, ni señoría ni ningún interés creado, por más importante que sea para levantarse en arma y quitar la vida al semejante Que Dios lo bendiga Que Jesús, que pasó haciendo el bien esté ahora y siempre con ustedes Nadie puede deshacerse del pasado No hay posibilidad de vivir responsablemente el presente y proyectar el futuro si no hacemos memoria del pasado Muchas veces lo pensamos y lo buscamos para encontrarnos a nosotros mismos y nuestras raíces Otras veces para llorarlo Otras con el deseo de reconstruir lo que se puede para reconciliarnos con Él o entenderlo mejor Por momento tenemos la tentación de querer olvidar Por un instante, si pudiéramos por el dolor inmenso que nos causa Borraríamos incluso todas esas vivencias inhumanas A lo largo de estos años algunos pretendieron olvidar otros justificar Los que no lo vivimos Y en este día pedimos llegar a la verdad completa y a la justicia verdadera Te pedimos Señor no caer jamás en la apatía de hacer memoria sin conmovernos y de sufrir con los que sufrieron y siguen sufriendo este azote en la historia de nuestra patria que afectó a tantos hermanos nuestros y que nos marcó a todos Jesucristo Señor de la historia te necesitamos nos sentimos heridos y agobiados Precisamos tu alivio y fortaleza Queremos ser nación una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden aborreciendo el odio y construyendo la paz Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda Tú nos convocas Aquí estamos Señor Cercanos a María que desde Luján nos dice Argentina canta y camina Jesucristo Señor de la historia Te necesitamos Amén Señor esté con ustedes Y que la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén 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 Amén